DIMENO MI GENTE Ya hoy volvemos con un nuevo Trape News Recopilando varias de las noticias Que han salido bastantes noticias bien llamativas esta semana Pero son noticias que no ameritan un video completo Sino que pues acá se las recopilo todas Y hablamos un poquito de varias cosas Eso si, antes de comenzar con el Trape News de hoy Les quiero dejar el tema recomendado El cual es Como Tú Me Querías Remix de Cheska junto a Belagueto Este es un temazo de verdad es de los temas que más he estado escuchando Y que más les he estado promocionando en Instagram Y de verdad estaría buenísimo que vayan y chequen Ya que Cheska es un artista con un potencial increíble Que está teniendo unas colaboraciones super duras Y aparte lo más importante está sacando temazos Así que les voy a dejar toda la información de este tema Allá abajo en la descripción para que vayan y lo chequen Ya empezando con este Trape News Tenemos varias noticias de los dioses Tanto del álbum como de Anuel y de Osuna por separado De primero tenemos de que el álbum debutó número 1 En Top Latin Albums de Billboard Y que también debutó del puesto 10 en la lista general Esto es algo bastante grande Así que felicidades tanto Anuel como Osuna Por todos estos logros También hay que dejarles como un pequeño mensaje A toda esta gente que está tirando un poco de hate O que está diciendo que pensaban que iban a ser números más grandes O que iban a debutar mucho más grande O que el álbum solo va a durar un mes Mi gente, indiferentemente si el proyecto te gustó o no Y ustedes saben que yo no soy el más fan del proyecto de los dioses Pero sí me parece bueno resaltar lo positivo Resaltar lo que nos beneficia a todos en el género urbano Y es destacar cuando un artista hace algo bueno Destacar cuando un proyecto hace buenos números O tiene buenas posiciones en las listas de otros lados Porque todo eso beneficia a que sigan viendo a los artistas latinos A que salgan más artistas A que más temas o más proyectos se posicionen en Billboard Así que si no te gustó el proyecto Pues está bien Cada quien tiene su opinión y sus gustos Pero tampoco hay que menospreciar Los logros de dos artistas tan grandes como Anuel y como Osuna Continuando Tenemos de que Olmairi estuvo junto a Anuel en Puerto Rico Esto me pareció bastante cool Hace mucho tiempo que no veíamos a Anuel y a Olmairi juntos Sabemos que han pasado por algunas polémicas Que han habido algunos problemas Pero están juntos Estuvieron trabajando cosas Y eso me alegró bastante También Olmairi estuvo anunciando De que él vendría en el remix de Los Dioses Les voy a dejar el preview que dejó Alejandro En sus redes sociales Y me gustaría que me dejaran allá abajo Qué tal suena Y qué otro artista te gustaría para el remix de Los Dioses Es que mi obra está ridícula Todo el mundo mala Un viaje de LSD Y me adelanté Vaya y llegué De nuevo si el vuelo logré Soy billonario como Dr. Dre Si a Juan no compro mi idea La compra es a su Yo no quiero un millón Quiero tres Yo no quiero un millón Quiero tres Jesús, la cruz, la luz, la luz Puerto Rico, el churro Por otra parte Tenemos de que se empezó a filtrar Por así decirlo De que ayer Anuel estaba grabando Un video oficial De un tema que todavía no sale Que aparentemente se va a llamar Bichote Y que lo estaba grabando en Puerto Rico Salieron unos previews Y la verdad que el tema suena bastante chévere No es algo innovador Y también tiene esa misma línea Que Anuel ha seguido Desde hace un tiempo para acá Pero que la verdad Suena bastante bien Les voy a dejar esta especie De previews filtrados Que empezaron a salir Y que de nuevo Me dejen saber en los comentarios Que opinan de este próximo sencillo Que viene en camino de Anuel Aparte de esto Se pudo ver que ese mismo día Que Anuel estaba grabando ese video oficial Había otra escena Donde se podía ver Que estaba junto al dominio Y casualmente ayer Anuel subió una foto En su Instagram Junto al dominio En la cual vi que tenía Un montón de críticas Por la gente A mi realmente me da igual Porque como ya sabemos Los dos están en una buena Amistad O una buena relación Desde hace tiempo Entonces no me parece Nada malo Que suban fotos juntos ¿A ustedes qué opinan De que Anuel Este ahora junto al dominio Después de todas las guerras Por las que pasaron? Esta semana Estuvo plagada De proyectazos Que ya están disponibles En todas las plataformas digitales Tenemos el álbum De Buff De Kevin Roldán Que la verdad Que está bastante bueno Si no lo han escuchado Deberían de irlo a buscar Tenemos el proyecto De Los Legendarios La primera parte O la primera versión Ya que creo que van a salir varias Y es un Various Artist Traído por Wisin Y artistas De su disquera ¿Qué significa esto? Que hay varios temas De Wisin Pero también hay temas Que solamente son De los artistas De esa disquera Como Criandru Linares Abiel Hay fusiones de ellos Con otros artistas Fusiones de ellos Con Wisin Está bastante duro Este proyecto Por si no lo han chequeado Y también se estrenó Primer día de clase Este proyectazo de Mora Un proyecto bastante bueno Bien sólido Que no voy a hablar Tanto de él Porque voy a hacer Un análisis review Si, lo sé Me tardo mucho En sacar ese tipo de videos Pero voy a darle Un poquito más De prioridad Para poderles traer Ese contenido Que sé que a ustedes Les gusta mucho Que hable de mi opinión Sobre los proyectos Y que al mismo tiempo Les deje todos esos datos Curiosos O esa información Detrás de los temas Que siempre les traigo En ese tipo de videos Antes de continuar Les quiero recordar Que si no están suscritos Suscríbanse Que eso me ayudaría muchísimo A seguir creciendo el canal Si les gusta el contenido También compartirlo Me ayudaría bastante A que llegue a más personas Y si no tienen La campanita activada Actívenla Para que no se pierdan Ninguno de los próximos videos Que voy a estar subiendo Ya que últimamente He estado súper inactivo No estaba muy motivado Para hacerles muy real Pero ya estoy bastante Motivado de nuevo Estoy bastante activo Tengo un montón de ideas Y voy a estarle subiendo Contenido constante Así como antes También pueden seguirme También pueden seguirme Por Instagram Que es donde estoy más activo Compartiéndoles información Antes me podían encontrar Como arroba Trapetón oficial Ahora me pueden encontrar Solo como Trapetón Así como se llama el canal Y esto fue gracias A mi pana Razer Que desde hace un montón De tiempo Me ha estado tratando De ayudar A que consigamos Ese arroba De Trapetón Que no estaba disponible Pero ya por fin Me pudieron hacer el cambio Así que cualquiera De ustedes Que tenga una página Y quieran cambiar el nombre Y no está disponible O son artistas Y no consiguen Su nombre de artista Como Username O cualquier cosita Que quieran hacer ese cambio Pueden contactar con él Que estoy seguro Que los va a poder ayudar Continuando Con las noticias Tenemos de que Nicky Jam Anunció un tema Titulado Fan de tus fotos Que va a salir El próximo 11 de febrero Este será un featuring Será Nicky Jam Junto a un artista Que él dejó saber Que es una leyenda Pero por el momento Lo mantienen como sorpresa Yo creo Según lo que se puede ver En el cover oficial Que sería Romeo Santo Realmente no estoy seguro Es lo que me parece leer Puede ser también Una trampa Para que pensemos Que es Romeo Pero es otro artista Así que simplemente Viendo el cover oficial Me gustaría que me dejaran Saber allá abajo En los comentarios Que artista crees Que va a hacer Este featuring Junto a Nicky Jam Este tema también Debe formar parte De lo que es El proyecto Infinity Que debería estar saliendo A lo largo de este año Esperemos salga En el primer periodo De 2021 Reviviendo Un poco El tema De Toda 2 Tenemos de que Becky G Compartió un preview De su parte Por si no lo sabían El tema de Toda 2 De Alex Rose Sabemos que está Todo original Toda Remix Que fue un hitazo mundial Y venía Toda 2 Una versión Con Alex Rose Rago Alejandro Zion Anuel AA Y Becky G Con esa parte femenina Haciendo como Una contraparte Al remix original Este tema Lamentablemente Nunca salió Es un tema Que no sabemos Se irá a salir Oficialmente Y cuando salga Realmente quizás No va a tener El impacto Que podía tener Hace su tiempo Cuando salió Realmente El tema No salió Por problemas legales Por simplificar Un poco de cosas Pero sin duda Es un tema Que venía duro Y esto nos lo reconfirma Becky G Con este corto preview Que les voy a poner A continuación Mora was so mad Si tú supieras Todo lo que quiera hacerte Desde que te probé Quiero volver a verte Eres lo único Que pasa por mi mente Comeme toda de nuevo Hazme tuya solamente Tandra Mende I can hold it Ya para ir Finalizando con este Trapeños Tenemos de que 6ix9ine volvió Como muchos saben 6ix9ine desapareció Por varios meses Después de haber Estrenado su proyecto Tattletales Tattletales Al cual no le fue muy bien Y por eso Me imagino que decidió Alejarse de redes sociales Se desligó completamente Veíamos un video Por aquí o por allá Pero nada realmente Bastante importante O nada que llamara La atención Hasta ahora Que volvió en su Instagram Volvió con una nueva imagen Todo barbudo Y vimos que tiene que Si todo el cuerpo Tatuado de puros colores Y ahora Dijo que iba a estrenar Música nueva Dejo un preview también No lo voy a dejar Por cuestiones de copyright Para evitar de que Me bloqueen el video Pero si lo quieren chequear Se los voy a dejar En la descripción Que lo subí yo En mi cuenta de Instagram Y también está En su cuenta oficial Y bueno Eso fue todo Por este Trape News Ya saben que voy a estar Tratando de subirles La mayor cantidad De contenido Que pueda Quiero reactivar Bastante al canal Volver a ese ritmo De antes De subirles videos Súper constante Casi todos los días O todos los días Y pues nada Gracias por ver el video Trapetón en la casa Gracias por ver el video